Libro de las Categorías por Aristóteles Capítulo 1 Las cosas se llaman equívocas cuando tan solo tienen de común el nombre, mientras que la definición de su esencia es distinta. Por ejemplo, un hombre y un retrato pueden llamarse propiamente animales, aunque equivocadamente, porque poseen un mismo nombre, pero la definición de esencia que corresponde al nombre es distinta, porque si se nos pide que definamos qué significa ser un animal en el caso del hombre y en el caso del retrato, daremos en cada caso una definición apropiada solamente a aquel caso. Las cosas se llaman unívocas cuando no solamente llevan el mismo nombre, sino que su nombre significa lo mismo en cada caso y tiene la misma definición. Así, un hombre y un buey reciben el nombre de animal. El nombre es el mismo en ambos casos y también lo es la definición esencial, pues si se nos pregunta qué se significa, por ese nombre en los dos casos en que hablamos de animal, daremos la misma definición. Se llaman derivados o parónimos aquellos objetos cuyos nombres derivan de otros por medio de una nueva forma verbal, como por ejemplo, de gramática deriva gramático y de heroísmo héroe, etc.